Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Arturo para los que no me conocen y este es mi Cobra 2003 El video de hoy va a ser relativamente corto porque lo que quiero hacer es darle un update sobre cómo me va el estatus de mi Cobra Y ahora es mito, pues quería darle un update antes de que le lleve el carro a Tu Auto Solutions Por si no vieron el video del coyote que tiró esos cientos caballos a la goma Es hecho por mi mecánico en Tu Auto Solutions Entonces, él no se especializa en Mustangs nada más, hace todo tipo de carros Pero es un duro en Mustangs, vamos a dejarlo ahí Vayan a ver el video de 800 caballos a la goma para que vean hecho por él Por lo tanto, yo lo voy a llevar el Terminator para uno de los últimos toques que le falta Para que le chequee un ruido que no encuentro por más que estoy 100% seguro que el carro tiene un ruido pero no lo encuentro Yo sé que todo el mundo puede identificarse conmigo ahí So, antes de llevarle el carro a él Decidí hacer un update en cuál es el estatus del carro en todo lo que llevo los últimos meses trabajando en él Ya está casi todo terminado, falta llevárselo a él para que él cheque a ver si él encuentra el ruido que yo no encuentro Y para entonces, después de eso Ponerle el radio fábrica, que ya lo tengo Que yo ya he dicho en el primer video del Cobra que le habían puesto esa porquería de radio Pues ya tengo el radio fábrica Y lo próximo es, ya una vez yo recoja el carro del mecánico Voy a llevarlo a que lo tapicen porque lo único que hacía falta era la tela nueva que se va a usar aquí en el medio Que los que la van a tapizar no podían hacer la Cobra So, yo lo llevé a mi sastre para que me le hiciera la Cobra So, un poquito más grande pero yo creo que se sube bien So, aquí tengo la tela para el medio, ellos tienen la tela de los lados Y con esas tres cosas Yo creo que el carro queda terminado Y espero entonces poder empezar a disfrutármelo Porque todavía yo siento que no me lo he podido disfrutar Debido a que, pues, tiene esos detalles Que el radio y la silla todo asquerosa Y el ruido ese que no encuentro So, con eso ya porque el carro lo tuneé Hace, no me recuerdo ya hace cuánto tiempo fue que se tuneó el carro Y después realmente no falta nada Ya lo que faltaba era la radio, la silla Y el sonido ese que no encuentro Y ya, más nada Con eso es todo Y ahí entonces empezamos a Ah, entonces También mandé a pedir, se me olvida Mandé a pedir el papel para rapear el techo Que ojalá me llegue en los próximos días Y lo pueda rapear Igual que el GT Aunque yo no rapeé el techo del GT Pero yo sí voy a rapear el techo del Cobra So, eso es, yo creo que no hay más No hay más nada Ese es el update en cómo va la restauración De mi Terminator Eso es todo Ya, recuerden seguir a ver el video Del coyote con 800 caballos a la goma Y hasta la próxima